Mica Biciconte, que digamos no es una chica tranquila, tenés que terminarlo el tema, si no, no digas nada. Lo voy a pensar, vamos a verla a Mica y lo pienso. Yo quiero saber quién es. Le quiero decir, Marce, que yo vi ese mensaje también en el teléfono de Polina. Ah, y es de una jurado. No se puede decir de quién, pero sí. Mary sigue hablando de la pista ahora. Porque en realidad, Polina lo dijo y eran dos, o sea, Lori, Laura, a mí las únicas que me juzgaron fueron ellas y Pampita, pero al comienzo. Yo digo, ¿no? Te tomaste el tiempo de decirlo. No tiene nada de mano, decímelo a mí. Yo te digo si es plagio. Decílo vos, ¿quién fue? No, fue Laura, chicos. ¿A qué corio de ayer te hace acordar? Igual, re, gracias, no me vendas. Plagio Grosso. No me vendas. No me vendas, Plagio Grosso. Polina, ¿fue una de las dos compañeras que están en el jurado? Sí, bueno, perfecto. Laura, fuiste vos, entonces. Me gustaría que lo digas en la cara y está todo bien. Viste que no te nombra, dice MB Corta. Este es el detalle que no la nombra Biciconte, MB la nombra. MB, MB, calculo que es Mica Biciconte, MB. No, pero aparte, no tiene nada de malo, decímelo. O sea, te tomaste el tiempo de mirarlo. Ella hizo lo mismo en el del Guasón y hubo varios plagios. No es que... Y yo no lo tomo como un plagio, el mío no lo tomo como un plagio ni loco. También se plagió Laurita. Obvio. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I got secrets. That nobody, nobody, nobody knows. You got me hooked up on the... Don't tie me down, cause I never stay. Better, better, baby. I don't tell you what to say. And I don't tell you what to do. No, I want to know who to go with other boys. I'm going to know. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Cara a cara igual, no lo admite. No, bueno, como dijo Marcelo, ¿será Nacha? ¿Serán los otros jurados? No sé, raro. Me hubiese encantado que dé la cara. Salvo que sea de Pampita y Nacha Guevara, que estaban en otro lado y mandaron el jurado, mandaron el mensaje. Por WhatsApp, Laurita se la banca, dice de todo. Y cara a cara, arruga. Hipócrita. Mentirosa. Bueno, ahí estaba el descargo. Felicitaciones a todo el equipo de edición y a nuestro productor por estos tapes espectaculares. El material, pero está sacando una conclusión que corre por su cuenta. O sea, de mi boca no va a salir nunca el nombre de la jurado. No, pero hay dos. Bueno, pero es una de las dos.